... Hoy, generación adultos mayores, muy buenas tardes, se traslada a la calle. Nos vamos a la calle a vivir el verano, que aunque todavía no es verano oficialmente, lo tenemos que vivir porque la temperatura que hace nos invita a estar en la calle, a socializar, a conocer a gente. Y a conocer a gente que ya conocí yo en su día, fíjense, porque de hecho, si la memoria no me falla, fue en enero, cuando me trasladé hasta Benamargosa a cantar. Y allí había un grupo numeroso de personas mayores de la Axarquía, muy marchosos. Allí hicimos amistad y a través del WhatsApp hemos estado manteniendo una muy buena relación hasta llegar al día de hoy. Les he invitado a venir a Málaga Capital, al distrito Málaga Este, para que este grupo tan numeroso, que era imposible que viniera a plato, puedan demostrar el arte que llevan dentro. José Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Magarena. Qué bonito aquel día que estamos en Benamargosa. Pues la verdad es que sí, y conocerte fue para mí lo mejor que me pudo pasar, de verdad. Ay, qué cosas más bonitas me dicen la gente mayor, por Dios, que me los como. Bueno, tu familia, háblame de tu familia. Hoy viene una representación, porque sois más de 20. Sí, somos 22 mujeres y dos hombres, conmigo tres hombres, los que formamos realmente el grupo de pasión y ritmo, y con muchas ganas de divertirnos. Gente mayor, de una determinada edad, que has dicho tú que la edad no importa. No, 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 la edad es un número, o sea, está claro que la edad es un número. Nosotros tenemos diferentes edades, que no te lo voy a decir, porque somos dos jóvenes, y nada más. O sea, aquí lo que te digo yo, aquí lo que queremos siempre es pasarlo bien, divertirnos, divertir a todas las personas que nos vean, que de hecho lo conseguimos muchísimas veces, y si no, pues seguimos practicando para seguir haciéndolo mejor. Ya está, y eso es lo que te puedo decir. Me consta que es así que divertís mucho a la gente, porque aquel día en Benamargosa fuisteis quienes pusisteis la chispa al escenario. Yo cantaba, pero vosotros le dabais mucha alegría y mucho color. Algunas de esas personas están hoy aquí, ¿no? Sí, por supuesto. Son de los primeros que llegan a pasión y ritmo hace cuántos años. ¿Cómo se forma este grupo? Bueno, al principio no era ningún grupo. Al principio nosotros éramos cinco parejitas, que bueno, que nos veíamos, andábamos por la calle, y tal, y tal. Después llegó la pandemia, entonces no podíamos salir de las casas. Y mi mujer y yo, bueno, pues dentro de la casa, después de hacer nuestros siete kilómetros obligados, que teníamos que hacer todos los días recorriendo la casa, pues decidimos empezar, bueno, pues a través del YouTube, pues empezábamos a ver algunos vídeos, algunas cosas, yo me disfrazaba, ¿eh? Y entonces se los mandaba yo al resto de mis compañeros, de las cinco parejas que había antiguamente, ¿no? Y después íbamos a la calle a andar y después en cualquier sitio, por ejemplo, en un centro, en cualquier sitio, parábamos y yo ponía mi altavoz y ahí nos poníamos a bailar. Y nos lo pasábamos muy bien, y para acá, y para allá, y para acá, para allá. Claro, esto poco a poco, conforme íbamos a diferentes sitios y bailábamos, pues se corrió la voz. Se corrió la voz y empezó a venir otras personas y se fue creando el grupo, que hoy en día, pues, es lo que representa, lo que tú puedes encontrar aquí, que, que, y le pusimos un nombre que nos gustó a todos, que era pasión y ritmo, porque le ponemos pasión en otros bailes y, por supuesto, el ritmo que no puede faltar nunca en la vida. Cosas que nacen a raíz de la pandemia. Empiezan a grabar sus primeras actuaciones, invitan a otros matrimonios y parejas, amigos, y a partir de ahí empieza a ampliarse la familia, hasta tener que solicitar un local donde poder reuniros, que también se os está quedando pequeño, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, que se nos ha quedado pequeño. Tú vas con pareja, vas en solitario, cuéntanos tu experiencia. No, yo voy en solitario. Mi marido le gusta bailar, pero no le gusta ensayar. Y ya está, y mi experiencia, pues, es bastante buena, la verdad. Porque echamos mucho rato agradable y eso ayuda, pues, bueno, a despejar de la rutina diaria y de los males, que también hay, aunque no se vean, y nos sirve de mucho, la verdad que sí. A ver, José Manuel, ¿es el monitor o el coordinador el que monta las coreografías? ¿Os deja poner vuestra idea en marcha? Tiene bastante idea y ya con eso tiene bastante, ya vamos bailando y ya está. Nos regaña a veces en cuando porque nos equivocamos, pero vaya, que va bien, va, 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 muy bien. Me quiero ir a otro caballero, porque soy los menos, vente, acércate por aquí. A ver, a ti te llevan de la mano, me imagino, ¿no? A mí me llevaron de la mano, empezó mi mujer y al año empecé yo. Llevo, pues, todavía no llevo un año, en septiembre era un año que estoy en el grupo. ¿Y tú habías bailado con anterioridad? Sí, un poquito, sí. Siempre me ha gustado el baile, la verdad. ¿Habrá quien no...? No me gusta, para ser sincero, cuando empezó no me gustaba el baile en línea, no lo admitía, decía que no, pero bueno, salía con ello y demás y al final, pues, me metieron. Trabajáis la coordinación, importantísimo, por eso lo decías lo del baile en línea, que no es lo mismo que bailar en pareja, la memoria y es un ejercicio físico. Sí, sí, desde luego que es físico, memoria y coordinación. Los tres y viene muy bien, viene muy bien porque ya no somos niños y viene muy bien, la verdad. Bueno, y decían como los titiriteros que se echan a la calle con su altavoz, ahora lo vamos a ver, estos titiriteros que se han hecho dueños del parque de Playa Virginia, aquí en el distrito Málaga Este. A ver, ¿cómo es José Manuel? Vamos a dejarlo un poquito aquí a la espalda. O sea, ¿cómo es? Exigente, lo entiendo yo así. Sí, exigente, sí, pero vaya, somos un grupo de amigos, aparte de que somos un grupo de baile, también somos un grupo de amigos. Salimos juntos, nos divertimos, lo pasamos muy bien y eso es lo importante. Oye, y vais llevando el nombre de la exarquía de vuestro pueblo, aunque seáis seguramente de algunos municipios colindantes a Vélez, ¿o sois todos de Vélez y Torre del Mar? No, somos de Vélez. Todos de Vélez. Sí, somos de Vélez. Lo que pasa es que, bueno, como nos gusta el baile, cuando hay fiesta o cuando hay alguna actividad en otro pueblo, pues muchas veces vamos y actuamos allí. No es que actuamos, nos ponemos a bailar por nuestra cuenta. Y nos gusta y por eso ahí es donde tú nos conocisteis. Bueno, a ver, ¿cómo es una clase? Cuéntanos, vamos a ver ahora la parte práctica, pero cuéntanos cómo es una clase. ¿Llegáis y tú llegas con una idea y una canción? ¿Escuchas también las propuestas? Bueno, nosotros como lo que hacemos en música latina, en línea, pues tocamos diferentes tipos de baile. Entonces, cumbia, pachata, cha-cha-cha, merengue, zarza. Pero claro, hacer en línea no se puede entender una zarza en pareja, hacerlo en línea es diferente. Entonces, le metemos unas coreografías que yo consigo que cualquier canción que tú quieras, yo le pongo el baile. Es decir, no tengo por qué hacer una coreografía de un baile, de una canción. ¿Comprende? Yo te puedo poner la canción que tú quieras y yo bailo ese baile, ¿me entiendes? Dentro que sea una cumbia, una bachata, un cha-cha-cha, un merengue o cualquier otro tipo de baile, ¿me entiendes? Después cuando vamos, por ejemplo, a algún sitio, a algún restaurante que algunos amigos nuestros que nos conocen, que cuando nos ven nos abrazan, porque están los extranjeros allí sentaditos, que no se mueven y cuando llegamos nosotros y nos ponemos allí a bailar delante de la gente, ¡ah! ¿Dónde es tu academia? ¿Dónde es tu academia? Entonces le tenemos que explicar que nosotros somos personas mayores, que estamos en los centros de mayores y que no pueden ir venir. Y se quedan un poquito como tristes, ¿no? Pero es la verdad, nosotros somos un grupo de amigos, como bien ha dicho Maricarmen, que a veces no podemos salir todos porque somos abuelos, tenemos nuestras obligaciones también, ¿eh? cosas puntuales, donde dejamos a los nietos con los otros abuelos y entonces pues organizamos nuestro encuentro cuando podemos hacerlo. Pero por lo demás, cuando vamos por ahí a cualquier restaurante o cualquier sitio o cualquier fiesta, como pueden ver a Margoza, pues entonces vamos siempre cinco, seis, siete, ocho, nueve parejas, ¿no? Y allí pues nos ponemos a bailar y allí pues bueno, pues como tú bien nos conociste aquel día, que estábamos súper a gusto, súper bien y es que nos gusta, de verdad. Doy fe. Y además yo añadiría que esto no son clases de baile, no es un grupo de baile, esto es una filosofía de vida, divertirse, mover el cuerpo, socializar y conocerse, ¿verdad? Y hacer, como he dicho, una gran familia. Pasión y ritmo, vamos al escenario, a pie de calle, vamos a verlos en acción. Concho, cano. Echando la vista atrás y el viento a contracorriente, echa el vuelo y no se atontan, que ya no quiero quererte. Tú decías que me amabas, pero... Era mentira y con otro me engañabas, ¿cierto? Hoy ya no quiero más pensar en el ayer Y yo sé bien que con el tiempo te olvidaré ¿Qué está pasando por la calle? Todo el mundo me va preguntando que la paloma que tenía está volando Que ya no quiere cuenta y va de mano en mano Una cosa le diré De la paloma blanca que sabe volar Por más que pase el tiempo no me va a olvidar La paloma que yo no quiera ya me va a encontrar Una paloma blanca que yo tenía Cuando quería se me escapaba Por sus besos yo moría Sus besos que me engañaban Una paloma blanca que yo tenía Cuando quería se me escapaba Y la vi pasar un día Con un paloma blanca Va pasando el tiempo y veo Que andas perdida por la vida Sola y sin consuelo Me dicen todos que de mano en mano va Tu corazón ya tiene precio No hay más que hablar Recuerdo que mi mamá me lo decía Que no me quería nada, que tú no me convenías No era trigo limpio, no sabía lo que hacía Pero me besabas y enseguida me convenías De lo rico que lo hacías Una paloma blanca que yo tenía Cuando quería se me escapaba Por sus besos yo moría Sus besos que me engañaban Una paloma blanca que yo tenía Cuando quería se me escapaba Y la vi pasar un día Con un palomo volaba Una paloma blanca que yo tenía Cuando quería se me escapaba Por sus besos yo moría Sus besos que me engañaban Una paloma blanca que yo tenía Cuando quería se me escapaba Y la vi pasar un día Con un palomo volaba Y la vi pasar un día A mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que no puedo creerlo. Estés a mi lado diciéndome que quiero, besando mi boca, acariciando mi celo, no me lo creo. No te alejes nunca, tú eres la razón por la que yo escribo en esta canción. Tú eres el motivo por el que sonrío, la dueña de mi corazón. Yo me enamoré, de ella me enamoré, a la luz de la luna sus labios yo besé, todo lo que me pida yo se lo daré, menos olvidarla se lo negaré. Me enamoré, de ella me enamoré, yo no sé cómo ni dónde fue, aquella noche entre sabanas de hotel, antes de verla yo lo imaginé. Estoy tan enamorado que no puedo creerlo. Estés a mi lado diciéndome que quiero, besando mi boca, acariciando mi celo, no me lo creo. Estoy tan enamorado que no puedo creerlo. Estés a mi lado diciéndome que quiero, besando mi boca, acariciando mi celo, no me lo creo. Estés a mi lado diciéndome que quiero, besando mi celo, no me lo creo. Estés a mi lado diciéndome que quiero, besando mi celo. Estés a mi lado diciéndome que quiero, besando mi celo. Nadie como tú, solamente tú. Estés a mi lado diciéndome que quiero, besando mi celo. Estés a mi lado diciéndome que quiero, besando mi boca, acariciando mi celo, no me lo creo. Estoy tan enamorado que no puedo creerlo. Te pido de rodillas, luna no te vayas, alúmbrale la noche, a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos que pasan como el viento, lo revuelven todo, y me vuelven loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna y mil perdones, que al llegar la aurora, no me digas adiós. No dejes ir el llanto. De tantas canciones. De una luna rota. Como una guisada. Por tantas promesas. Que se van volando. Que me vuelven loco. Ay, 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 ay. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, y viviéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré. Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré. Si me vuelves loco. Si me vuelves loco. No la vuelas. Y es que estoy loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, y viviéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré. Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré. Si me vuelves loco. Te pido de rodillas. Luna, no te vayas. Este es una buena noticia. Muy grande, muy grande. Vamos. Sancarena, es parte del Grupo de Cochidismo, te damos esto. El amor no lo da a ella, pero la compañía. Y por dar esta oportunidad, por dar esta oportunidad, y nos ha dado, de verdad. Gracias a vosotros. ¿La veo? Sí. Bueno, estoy con microambiente, pero no pasa nada. Deseo que te guste. La luz y amor de nuestro grupo reconoce y honra la luz y amor en tu persona. Gracias por toda tu gratitud. Que Dios te llene de bendiciones hoy y siempre. Tu grupo Pasión y Ritmo. ¡Bien! 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 Y de los bailes latinos de Pasión y Ritmo, nos vamos al fitness con flamenco. Ya lo hemos presentado en su día. Bueno, ya tiene varios años de andadura. Y María Carrillo es la creadora de esta disciplina y de este instrumento que acabamos de mostrarles en primer plano. Que también hablamos en su día de este instrumento, del sonaquete. María, y que estáis de celebración. El sonaquete os está dando muchísimas alegrías. Igual que en su día lo hizo Fit Flan. La verdad que sí, Macarena, estamos muy ilusionadas porque además de tener musicoterapia en el cuerpo y de sentir el compás en el corazón, hemos descubierto de que es saludable, que es beneficioso para la salud. Pero no te lo quiero contar yo. Quiero que te lo cuente la persona que ha hecho el estudio, que se llama Rosa López Monjil, que está por aquí, que es una gran doctora. Muy prestigiosa, Rosa, por favor. Hoy es otra Fit Flan, ¿no? Otra también, también. Bueno, lo primero, daros las gracias por haber mostrado tanto interés por algo que yo creo que aporta muchísimo en Andalucía y que se debe extender luego al resto de la península y quizá de Europa y luego del mundo. Mirad, este instrumento, inicialmente María lo crea para acompañar al ejercicio de Fit Flan. El ejercicio en sí es súper beneficioso y es archiconocido, pero aportar y crear un instrumento de percusión que sirve para la actividad, a mí pensé y la solicité si me podía dejar iniciar una investigación con personas mayores que algunas de ellas presentan demencia. Entonces, iniciamos hace un año una investigación ofreciendo colocarse el instrumento que solo colocarse ya es realizar un ejercicio que ellos saben que luego les va a aportar alegría. Y personas que habitualmente estaban serias y no tenían como mucho aliciente para vivir, comprobamos que al tocarlo cambiaba su expresión de la cara. O sea, emocionalmente ellos cambiaban y eran capaces de sonreír. Y esto lo hemos comprobado en foto y en vídeo. O sea, esto ya solo es increíble. Pero luego les hacemos ritmos en los que ellos tienen que prestar atención y les decimos ahora tenéis que, vamos a poneros una canción de su época y tenéis que hacer el siguiente ritmo. Dos veces con la izquierda y una con la derecha. Entonces comprobamos que ellos lo hacían. Y así hemos visto que este instrumento tiene un beneficio enorme como musicoterapia porque las personas saben que tienen que prestar atención, como nosotros hacemos con María. La atención es fundamental para la memoria, para luego tener memoria. Pero luego ellos recuerdan la letra de la canción, letras que tenían olvidadas tiempo atrás. Y luego hemos creado canciones nuevas que también les han servido. Y lo que sí que es verdad es que ellos no sabían que se llama sonaquete, que ese nombre se lo inventó María. Y les dijimos, se llama sonaquete y sirve para hacer música, tiene una utilidad. Muchos no habían tocado un instrumento en la vida y ha sido su primer contacto con una actividad terapéutica. Entonces beneficia la atención, el lenguaje. En medicina se llamamos praxias a poder moverte y tocar algo. Y mejora las praxias. No os quiero enrollar, pero tiene un beneficio enorme a nivel cognitivo. Y eso lo hemos comprobado. Y personas que tenían dificultad para comer, después de la práctica han elevado las manos. Y ya comen mejor. Entonces, funcionalmente, esto es algo increíble. Y es una actividad multisensorial. Cada sonaquete tiene un nombre. Se pueden personalizar. Eso es algo increíble. Muchos ponen sonaquete, otros alegría de vivir. En la actividad les decimos, mirad bien. Y todos colocaroslo por este orden. Con lo cual tienen que de alguna manera ver el sitio. Para tocar es evidente, es para lo que se creó. Luego tocarlo. María les ha hecho de distintas formas. Pero tocar el instrumento y saber que tienes algo. Que además, si se coloca en la zona superior del cuello, encima de... Esto se llama el manubrio del esternón. Si se coloca aquí, detrás está el timo. Y estamos investigando a ver si aumentan las defensas. Las tiene que aumentar porque nos da mucha alegría. ¡Madre mía, Rosa! María, cuando a ti te da por inventar este instrumento, tú pensabas que iba a tener esta repercusión. Te he visto emocionadísima. Yo muy emocionada porque para mí, Rosa, además Rosa no es de Andalucía, es de Valladolid. Era una de mis primeras alumnas cuando vine aquí a Málaga. Y ella tuvo la iniciativa. Y me siento súper bendecida y agradecida de tenerla en mi equipo y de poder ayudarme. Que parece que Dios me la mandó para que entre las dos ayudemos a la gente a que tenga alegría de vivir. ¡Ay, esto es terapia! No solo es ejercicio físico, es mucho más. Y veo que estáis estrenando modelitos. Yo tengo algún que otro modelo, pero esto me encanta, María. ¡Muy bien! Que tú quieras, que tú sabes que yo te lo regalo. Desde luego. Pero hay que comprarlo, ¿eh? Se puede comprar online en nuestra página web, fitflam.com. ¿Vale? Y como tú sabes, todos los años sacamos nueva colección. Ahora hemos sacado esta colección con bordados de mantones de manila. Mira, por ejemplo, la rosa la tenemos con este magnífico look. Además, es muy cómodo. Es flamenca. La faldita me encanta. La faldita también. Mira, aquí tenemos ya, lo lleva con pantalón largo y con los volantes detrás con el mismo bordado. Se lo pone con sombrero, lleva los flecos negros más elegantes. Mira, aquí tenemos a Blanca, a María y a Nines, que llevan el mismo conjunto. Mira, María, dale la vuelta, date la vuelta. Mira, a ver, lleva también el bordadito de colorines. Sí, ahí ya la tenemos en blanco y negro. Aquí es nuestra catalana, guapísima también. Ella lleva lo que es un poncholé, también muy divertido, muy mono. Mira, ahí ella lleva el mantón oficial, que es un mantón muy cómodo, es como chalequito. Te lo puedes anudar por delante y es muy divertido, muy cómodo, muy fresquito. Ella también lleva las chorreras. Ella suda lunares por todo su cuerpo. Aquí tenemos también a Vitoria, que es otro tipo de bordado. Esto me ha dado mucho para lo que yo estaba de depresiva y de despistar un poquito y entonces me ha ayudado mucho. Gracias a todas. Aquí la Dori, otra forma de hacer los volanteos también. Aquí tenemos a Carmen, bueno, a Linda, a Ana, a todas. Mira qué guapa con la nueva colección. Mira, y acabamos con esta chaqueta, mira qué mona para el frío. Qué guay. Bueno, ahora frío. Escúchame que llega la feria de Málaga y qué mejor que ir cómoda vestida de fit-flank y de vez en cuando mover el esqueleto, como lo soléis hacer, porque no hay canción flamenca que se os resista. Lo vamos a comprobar con las coreografías que han montado este año. Nosotros tenemos un programa que se llama Generación Adultos Mayores, que es lo que ustedes están viendo ahora. Pero fit-flank se puede practicar para todas las edades y cada vez hay más hombres. Hoy no los hay, pero los hay. Pero hay algún valiente, hay algún valiente. Y de aquí animamos, que esto es apto para todo el público. Es muy beneficioso y lo mejor para la salud, tanto mental como física. Así que os esperamos. Y qué me decís de María, que además de guapa, tiene un corazón bonito y por eso es capaz de conseguir estas cosas. Bueno, 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 bueno. Su niña, su niña, que hoy hay gente mayor, pero también la gente joven apuesta por el fit-flank y ya mismo la tenemos ella como instructora. Formando una gran familia fit-flank también, al igual que pasión y ritmo, porque se está extendiendo como la pólvora. Lo bueno abunda. ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos! 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 ¡A usted con la clase! ¡Vámonos! ¡Aquí la vivir! ¡Vámonos! ¡ahahaha! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo llevo la doble vía de quien se muerde la lengua Yo llevo la doble vía de quien se muerde la lengua Cantando mis agonías al mundo pa' que me entienda Cantando mis agonías al mundo pa' que me entienda Me llaman la putuquita porque no saben amarme Me llaman la putuquita porque no saben amarme Y porque no necesito a nadie pa' cobiarme Y porque no necesito a nadie pa' cobiarme Tú que te llamas Juana por la mañana Y Carmen ya es medio día Tan remedio por la tarde, tan lola final del día Tú que te llamas Juana por la mañana Y Carmen ya es medio día Tan remedio por la tarde, tan lola final del día Hay gente que a mí me juzga con una sola mirada Hay gente que a mí me juzga con una sola mirada Y luego vende Sufía, esclavo y sin decir nada Y luego vende Sufía, esclavo y sin decir nada Perdona, yo no soy tuya, aunque pa' verme me pagué Perdona, yo no soy tuya, aunque pa' verme me pagué Aristócrata es mi rumba, de clase en cada detalle Aristócrata es mi rumba, de clase en cada detalle Tú que te llamas Juana por la mañana Y Carmen ya es medio día Tan remedio por la tarde, tan lola final del día Tú que te llamas Juana por la mañana Y Carmen ya es medio día Tan remedio por la tarde, tan lola final del día Tan remedio por la tarde, tan lola final del día ¡Vale! ¡Vale! ¡Mirad, no se me caen los anillos! Prefiero llevarlos bien puestos Que la que es divina, es divina Cono sin dinero, cono sin dinero Cono sin dinero, cono sin dinero, cono sin dinero Lo que no se compra se vende Y lo que no se vende está en banquerota A ti lo que te da es cura Es de no tener el arte Dese a mí me sobra Venga, 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 venga Venga, 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 venga Que no sobra ¡Viva con él! ¡Vámonos! 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 Las flores más bonitas yo las tengo en mi jardín La rosa tiene espinas y me las clavo por ti Yo tiré un limón al aire y en tu puerta se quedó Y hasta los limones saben que no queremos tú y yo Yo tiré un limón al aire y en tu puerta se quedó Y hasta los limones saben que no queremos tú y yo ¡Hombre! ¡Venga, respiramos! ¡Uno, uno, uno, tres! En esos días de los que yo guardo tantos recuerdos Yo sabía lo que tú sentías Pero tu papá a mí no me quería cerca de ti Y sigo pasando por tu ventana pa' ver si te veo Luego te espero a solas con la luna contando las hojas del limonero Yo te quiero a solas que no haya testigo Llevarse a Lila Azul y comprarte un vestido Y dos pendientes en oro blanco de Chanel Yo tiré un limón al aire y en tu puerta se quedó Y hasta los limones saben que no queremos tú y yo Yo tiré un limón al aire y en tu puerta se quedó Y hasta los limones saben que no queremos tú y yo ¡Hombre! 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 ¡ Y yo más antigua que un mueble Ella se va de after Toma vermouth y le gusta el ranch Se sabe todas las películas Ya las ve en original Yo prefiero mi Tena 3 Y Susana Griso para asayunar Y no sé, no sé, no sé Lo que me pasa Pero tú es que eres tan morte Que me encanta Y no sé, no sé, no sé Que es sin sentido Que cuando me hablas Escucho grillo Wow Si quieres yo voy contigo A un microteatro A un menú exclusivo Yo puedo ser muy moderna Ponerme un moño Un montón de tic Aprenderme un hispanic Y ser musería modo indie Y ponerme unos pinkies Para salir Calarte por la boquita Y hacerte un dios De salchichón Y no sé, no sé, no sé Lo que me pasa Pero tú es que eres tan morte Que me encanta Y no sé, no sé, no sé De sin sentido Que cuando me hablas Escucho grillo ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Conforma! ¡Vamos! Ay, sudando lunares, por Dios, alegría de Vivi Fiflan, me encanta, yo no pego ni con cola, pero me tenía que poner un algo, un toquecito de algo. ¿Qué habéis liado aquí, madre mía, en el parque de Playa Virginia, la que liáis siempre, la que ha liado la gente de Bel Espasion y Rimo, venid con nosotros. ¡Claro, vamos! ¡Vamos, a despedir el programa! ¡Mira, mira, mira, que con cola con ojo! ¡Vámonos, música maestra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a bailar todos juntos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Cortura flamenca! ¡Cambio! Ahora dos. Uno, dos, uno, dos, tres, dos. Ahora mira, mira. Un poquito de comandante. Un poquito de lechuga. Un poquito de sal. Ya está la calzada. ¡Vamos! Ahora me coge la camiseta. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Marcha, marcha! ¡Marcha! ¡Centro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay, perdones! ¡Uno! ¡No me voy a dar una pregunta! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Atrón! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Atrón! ¡Vamos! ¡Marcha de cuerpo! ¡Atrón! ¡Arriba! ¡Arre! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, peleálo! 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 ¡Arre! ¡Atrón! ¡Arre! 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 ¡Venga, nos vamos a cantarse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! Gracias por ver el video.